...desde estos tiempos, cuando en plena campaña municipal, Bailey acusó a Tongo de traidor. A continuación, la crónica de lo que fue una lluvia de dimes y diretes entre esta pareja dispareja. ¿Es para mí? ¡Sí! ¡En el cortaje! ¡En el cortaje! ¡En el cortaje para la americana! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡No, no, no! Tongo cumple 53 años en medio de un festejo electoral que lo ha convertido en la sandía, perdón, en la manzana de la discordia. ¡Donivo Tongo, se decreía la canción de Lulúo Ortález! ¡Me alegro mucho que Melardo, nuestro amigo Tongo, que no sea una gran sorpresa pueda contar con él! Yo creo que nos estamos sumando muchos en esta causa. Lo que han hecho es comprar a Tongo, cosa que yo no le puedo reprochar a mi amigo Tongo, porque Tongo es un cantante que vive de vender sus canciones. Discuta mediática que lo ha arrancado de los brazos de su engreidor padrino televisivo. ¡Ay, m Al que ha sumado reciente bailecito y composición, que lo han puesto hoy como tiro al blanco del ex niño Terribe. ¡El BPC para mi amigo Jaime! ¡Pero Jaime! ¡Jaime Salinas! ¡Sí! ¡Pero un saludo para Jaime Bailey también! ¡Que la Jaime Bailey le gustó dar un saludo para ti, Jaime! ¡Con cariño escucha a Jaime en la letra! ¡Jaime Bailey, Lourdes te quiere! Esta bola de cebo... Este gordo mercenario... Que primero está con Telefónica, después está con Claro... Siempre tiene una canción, ¿no? Si se encontraba con Susana Villarán, seguro que en el otro bolsillo tenía una canción para Susana, ¿no? Señoras y señores, en cuenta regresiva por el sillón municipal, el inesperado Factor Tongo. En el año 2001, el niño terrible Jaime Bailey aparecía por las pantallas de Panamericana Televisión, en la conducción de La Noche es Virgen. ¡Ese me pongo! Con algunos kilos menos, Bailey lanzó a la fama un venenudo, teñido y regordete cantante de cumbia andina, llamado Abelardo Gutiérrez, quien fue bautizado como Tongo. ¡Ven! 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 Así nació el fenómeno, Tongo saltó desde la humildad de un pueblo joven. Sufre peruano, sufre peruano, si tú quieres progresar. ¿Usted ha sufrido también, jefe? Sí, y tengo que sufrirlo. Ya no me pidió papeles, ya ves, porque le canté sufre peruano, sufre. ¿Te das cuenta? Ya no me pidió, ya no me pidió porque no tenía brevet. Y de los escenarios provincianos, hasta las más exclusivas discotecas del balneario de Asia. Y ahí, Tongo se fue para Nueva York, al ritmo de sus consagrados hits, el click y la pituca. Ay, calla pituca, yo las mía lo... La hice en Estados Unidos, en Nueva York, Nueva Jersey, Paterson, Boston. California, Virginia, bastante city, y muchos estados más. Tongo, en Nueva York. Pero Tongo no es ningún improvisado y sabe bien su negocio. Ex-candidato al Congreso de la República en el año 2005 por la lista de Renacimiento Andino. Tongo al Congreso, vota por mí, vota por mí, lucharé por el pueblo. La gente tiene que estar con Tongo, Tongo. Es la gente linda, la gente humilde. Aunque entonces no alcanzó una curul, Tongo se ha concentrado en componer temas presidenciales. ¡Estoy temblando! ¡Emoción, Dios mío! Y ahora, municipales. Tantos años de tu vida, que dedites a tu Perú, por la costa, sierra y selva, viendo la necesidad. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Donimo Tongo, se ha increíble la canción de Lulú, ¡Vale! ¡Aquí está! ¡Ey, ey, ey, ey! Por eso le lanzó, como no esta semana, Flores a Lulú. Yo vengo a apoyar a Lulú porque yo creo que es una candidata con experiencia. Que francamente el pueblo ya la conoce, no solamente como para futuro alcalde, sino también como para futuro presidente. Ella conoce ya todo el Perú, y más, si es un gobierno que es solamente en Lima, va a tener más experiencia. O sea, yo creo que no es una persona improvisada, y yo lo voy a apoyar, voy a caminar por ella, como ella, en Caraballillo, en Gamarra, por todos lados, porque yo creo que ella es la candidata que merece tener el pueblo. ¿Qué le asistirá a tu amigo a Bailey? Bueno, mira, yo con Jaime Bailey somos compadres todos, pero mi idea es otra cosa. Yo pienso, en lo que yo estoy pensando, que voy a apoyar a Lulú de Flores, porque yo creo que ella es la candidata oficial para... ¡No! ¡La alcaldesa de Lulú! Cámaras y acción. El cuadro generó la acalorada reacción de Jaime Bailey. ¡Es mentira! ¡Es mentira, señor! ¡Es mentira! ¡Es falso! Está bien, pues, vota por Lourdes, pero después no vengas a decir que vas a ser padrino de mi hijo. ¡La gu... que vas a ser padrino de mi hijo! Tete a tete, Tongo versus Bailey. ¡Señores y señores! Pueblo peruano. ¡El futuro presidente de Perú! ¡Jaime Bailey! ¡Aplausos! Y el padrino. El padrino de mi hijo. De mi hijo, James. Tongo. James Tongo. ¡Jaime! ¡He sentido una sensación! ¡Oh, nunca había sentido esa sensación! ¡Sigue chupando! De esa teta no mamo más. ¡No mamo, mamo, llora, llora! Sí, sí. Y no somos compadres, que te quede claro eso. No somos compadres, no vas a ser padrino de mi hijo, ni madrina de mi hijo. Porque eres un desleal. Porque eres un desleal. Y me has traicionado al francotirador. Y te vendes al mejor postor. ¿Dónde está la lealtad, la amistad? Este, 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 este gordo es una malagua que va ahí y se acomoda donde está la corriente, ¿no? Así, el tomo compadre perdió el título de padrino del tercero de los hijos del tío terrible, con canción incluida, claro. Tío de compadres que terminó también caricaturizado. A ver, cántala. Pero que Luz, pero que Luz, pero que Luz, 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 Luz de panalcaldesa, Luz de panalcaldesa. Es igual, es igual, Luz, Luz es lo mismo, igual que mi canción. Es diferente, pero... A ver, cántala mía, a ver cómo es. ¡Pero que Jai! ¡Pero que Jai! ¡Pero que Jai, 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 Jai! ¡Jaime para presidente! ¡Jaime para presidente! ¡Es igual! ¡Pero que Lulú, Lai, Jai, Jai! ¡Jaime, porque la doctora comienza con Luz y la tuya comienza con Jai! ¡Por Dios! ¿Por si acaso? También tengo una canción para Keiko. ¿Para Keiko? ¡Cáltala de Keiko! ¡Pero que Keiko! ¡Pero que Keiko! ¡Pero que Keiko! ¡Keiko para presidente! Una década de juegos, bailes y humor de la pareja Tongo-Baili. Redondo, redondo, barril sin fondo, la historia de Baili y Tongo. ¿Por qué él es hombre? ¿Por qué él me agarró la mano en la camioneta? ¿Pero que Jaime, 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 Baili, Jaime? ¡Es diferente! ¡Lulú, lulú, Lourdes! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡No! ¡No insista en mi familia por servir a los peruanos! ¡Lulú, lulú, Lourdes! ¡Lulú, lulú, lulú, Lourdes! ¡Tienes que tienes que ganar! ¡Saludos para Jaime Baili también! ¡Para Jaime Baili, la doctora, un saludo para ti, Jaime! ¡Con cariño, escucha Jaime la letra! ¡Jaime Baili, Lourdes te quiere! ¡Lulú, lulú, 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 lulú!